Oye, se quiebra mi cabeza en mil pedazos, tratando de escribir algo que siento por ti. Mi mano es cansada ya de tanto tocar, porque me encuentro el ton ideal. Enciendo la radio y no hago más que escuchar, con mis canciones que hablan de amor. Así que ahí va para toda la banda, tan solo otra triste canción de amor. Te necesito tanto, tanto, como necesito un tiro en la piel. Te quiero tanto, 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 como quiero a tu mamá. ¡Gracias! Quisiera tenerte siempre aquí a mi lado, lavando, planchando y haciendo el quehacer. Te acometiste todo lo más bello del mundo, y no me tardaría ni un segundo. Por eso soy sincero y te digo cuanto te quiero, por eso soy honesto y te digo así. Como a tu mamá te quiero, como un tiro en la piel. Te necesito, te necesito tanto, tanto, como necesito un tiro en la piel. Te quiero tanto, 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 como quiero a tu mamá.